Nuestras noticias presenta ¿Qué tal? Muy buenas tardes Estamos en una emisión más de Solo Negocios Como todos los martes Al filo Y digo al filo porque nos pasamos a lo mejor unos minutos Al entrar aquí De las 4 de la tarde Le doy la bienvenida, mi nombre es Manuel García Y también le doy la bienvenida por ahí Al otro lado de la pantalla a Luis Enrique Buquerres Casas Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Oye Luis A ver, antes de empezar el programa Estábamos hablando así como que de algunas sorpresas ¿No? Tuya Porque hoy tuviste un evento Y bueno, yo esperaría que en el trayecto del programa Nos estuvieras platicando un poquito del evento Que hiciste Que déjame te digo porque no me dejaste terminar Antes de que empezáramos Que a Alejandro se le hizo muy interesante No que fuera sorprendente Que fuera interesante el evento No es de que Uy, hizo algo interesante Luis Ya por fin salió algo interesante No No era eso Sino que me comentó Alejandro Estuvo muy interesante Le llamó mucho la atención Lo que decían los investigadores Este Que decía Dos chilenos Casi casi me dice Dos chilenos muy guapos Bueno, fue un En este caso Digo para comentar con Con quienes nos escuchan Estuvieron en este evento Que fue la presentación De un índice De desarrollo Regional para toda América Latina Que tiene posibilidad De estarse comparando En distintas No solo por país Sino en subregiones O a nivel subnacional Como se dice En toda América Latina Es un índice Que se ha estado construyendo Digo, ya tiene Como cuatro o cinco años En principio Empezó este proyecto Solo en Chile ¿Sí? A través de la Universidad Autónoma De Chile Y el Instituto de Estudios Municipales Que está incorporado A esta universidad Y posteriormente Empezó a ampliarse Y se amplió precisamente Por medio de la Red Iberoamericana Estudios del Desarrollo Quienes Empezar Este Varios De sus integrantes Pues empezaron a trabajar En este proyecto Y dio la posibilidad De que el índice Se trabajase Ya lleva dos años En esto Se esté trabajando A nivel latinoamericano Y bueno Y sobre todo Las principales economías Latinoamericanas Todavía no se cubre Todos los países Ni subregiones En Latinoamérica Pero en eso está Y entonces participó Uno de los creadores De este indicador Que es Camilo Vial De Chile Y el otro Es Adrián Rodríguez Pero él Es de Uruguay Es de la Universidad De la República Ah ok De ahí digo Es que Para Alejandro De Colombia Para abajo Todos son chilenos Dice Hasta llegar a Argentina Y allá después Los logra diferenciar No No tienes que decirle Eso Si te escuchan Ya no 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 Digo yo Yo nada más Tengo lo que me contó Alejandro Antes de entrar Y por eso Cuando entraste tú Y nos cortó el audio De que entramos Oye para preguntarte A ver primero Para poner las cosas En contexto Y la gente Que nos escucha ¿Qué es un índice? ¿O qué concretamente Para qué sirve un índice? Bueno Un índice es A ver Un índice Para decirlo así Es un indicador Vamos a decir Un indicador Que se construye A partir de varias variables Que tiene Y este indicador Trata de medir Finalmente un índice De alguna manera Es un indicador Cuantitativo Y trata de medir A través de estas variables Algún aspecto De la vida social De la vida económica Por ejemplo Y en este caso El índice de desarrollo Sobre todo Trata de medir Por decir así Interpretar Cierto nivel de desarrollo O en su caso Cierto nivel De bienestar Y calidad de vida A partir de 8 Grandes rubros ¿Sí? Que son desde Economía Desde salud Educación Seguridad Desarrollo sostenible Por ejemplo Si son 8 grandes rubros Y cada uno De estos rubros Obviamente Consideran Aspectos variables Específicas Y luego se van Calculando por rubro Y finalmente Se integra Lo que se llama Un indicador compuesto Se integra Y lo que se También se conoce Como Como un indicador Con un proceso De normalización Es decir Que permite La comparación A través de En este caso De un rango De calificación Por decirlo así De 0 a 1 0 Indicando El menor nivel De desarrollo Uno Indicando El mayor nivel De desarrollo Y entonces Con este indicador De 0 a 1 Que se ha integrado Es decir Que se compone Por eso es un indicador Compuesto De 8 grandes rubros Los cuales A su vez Consideran Diferentes aspectos Más específicos En las áreas Insisto De educación De salud De género ¿Sí? Por ejemplo De instituciones De seguridad Entonces Todos estos rubros Pues tienden A concentrarse Vamos a decir A sintetizarse En este índice De desarrollo Sí En un solo número De tal manera Que en un solo Indicador Podemos ver Digamos La respuesta De todos los De todos los Otros 8 rubros ¿No? Así es Podemos revisarlo Oye Y para preguntarte Aquí en esto Porque se me hace Interesante Porque imagino Que para allá Iríamos O sea Es decir Este indicador Está tomando en cuenta Variables Que no son Necesariamente Económicas Pero que son Relevantes Para el desarrollo De las comunidades O de los países O como Mencionabas ahorita De las regiones ¿No? Bueno Los números Sí Tenemos que decir Que como tal El indicador Sí No es económico No es económico Cuando decimos Que es de desarrollo Claro Es decir Cuando decimos Exacto Es decir El desarrollo Pues es algo Más amplio De hecho No 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 únicamente Tiene que ver O con actividad económica O incluso con nivel De ingreso Es Si no Es algo todavía Más amplio Y mira Este Insisto Pues se ven Rubros Grandes rubros Como educación Salud Bienestar Y cohesión Actividad económica Instituciones Y luego Y luego resulta Que puedes Tener valores De 0 a 1 Como Como los que te indicaba Pero bueno Yo creo que aquí La importancia Es que Normalmente Nos medimos Con indicadores Económicos Y no necesariamente El desarrollo Sería Pues medible A través Del desarrollo Económico Nada más Claro Creo que Este indicador Es muy oportuno En varios sentidos El primero De ellos Bueno Finalmente Sigue ya Una Una tendencia Finalmente Que se está Convirtiendo Una tradición De rebasar La idea Del desarrollo De las variables Estrictamente económicas Considerar También variables De bienestar De calidad de vida Por ejemplo Pero por otra parte Está Surgiendo A nivel latinoamericano En una etapa Donde se están Cuestionando Una serie De indicadores Específicamente Económicos Como el Producto Interno Bruto Entonces Es importante Mira Algo que por ejemplo Nos puede a nosotros Llamar la atención Es lo que Este indicador También tiene valores Sobre México Y sobre los distintos Estados de la República Mexicana Es decir Si hay un equipo En México Trabajando Este Este indicador Y algo que llama La atención Digo Es importante Comentarlo Es por ejemplo Que Chihuahua En cuanto al rubro De actividad económica Porque también Cada rubro Se presenta De manera Este Desagregada Por decir así Entonces Chihuahua Aparece con un indicador Muy alto A nivel De México En actividad económica No obstante Cuando se ven Dos rubros Como lo son Salud Educación Otro rubro De bienestar Aparece muy bajo Entonces aquí Lo que nos Da cuenta Este indicador Y las posibilidades Analíticas Que tiene Es que nos Habla precisamente De que Los procesos económicos Que tienen que ver Con la producción Propiamente Con Con la Con el ingreso Con el crecimiento De la producción Y el ingreso No automáticamente Se traducen En niveles De bienestar Eso es muy Importante Entenderlo Hay un proceso Y eso es lo que Llamamos Quienes hemos estudiado Desarrollo El proceso De desarrollo Es decir Una especie De caja negra Por eso es que Tenemos que ir Descubriendo Como La creación De riqueza De una sociedad En este caso La creación De riqueza privada Se convierte En bienestar Público Es como Por decirlo De alguna manera Lo que es El desarrollo Es decir Entonces No están Estrechamente Vinculados Crecimiento Económico Con bienestar Y este indicador Lo hizo notar Lo hace notar Por ejemplo Para un estado Como Chihuahua Como una ciudad Como Juárez Bueno No está a nivel De ciudad Pero seguramente Ocurra Es la tendencia Es decir Podemos ver Que es una ciudad Donde el empleo No es un problema Pero si las calles Pavimentadas O la atención En salud O la cuestión Educativa O la cuestión De género Todo este tipo Violencia Entonces Es decir La parte del bienestar Social Pues se queda rezagado Pero tenemos Indicadores económicos Envidiables Para a lo mejor Comparados con otras Regiones del país Ese es el punto Y yo creo que es importante Porque hay Diferentes indicadores Pero siento que no le Prestan mucha atención A estos indicadores Que integran Sobre todo Cuestiones de desarrollo Y oye Te voy a preguntar ¿Han tenido buenas Aceptación o no Con este indicador? Oh claro De hecho Este es un indicador Que es decir Es muy joven Por decir así Vamos Si yo te puedo hablar Del índice de desarrollo humano Que es un indicador Creado por Bausman Y Amartya Sen Pero este indicador Ya lleva prácticamente 40 años ¿No? Este Es decir Este indicador Es muy joven Y seguramente Se someterá A una serie de revisiones De actualizaciones De Bueno De análisis Para poder modificarle Pero Ha empezado a ser Aceptado Y la idea es Que luego se convierta En un instrumento De medición Y sobre todo Interpretación Para la generación De política pública Eso es muy importante Digo claro Al final Las decisiones En política pública Va a ser Lo que van a cambiar Los números ¿No? Sí Bueno No sé Este Este Nos está mandando a corte Arturo Que además No lo saludamos Y Arturo Perdónanos Está Fuera de nuestro indicador Ahorita eso Sí Pero Ahorita quiero platicar De eso Porque se me hace Muy interesante Entonces vamos rápido Un corte Y regresamos Oye Luis Pero aparte Me pone Me pone Arturo Entramos al aire ¿De qué hablas? Ah Ya me dice Ah vamos a corte Pero Oye Pero a lo que yo voy Es Estos investigadores Con los que trabajaron Y todo Surgen Estas investigaciones A partir de la red O ya traían Las investigaciones Y las cobijan No lo que pasa Es que es una iniciativa Por ejemplo Son iniciativas Todos tenemos iniciativas Luego tiene Un apoyo local Institucional Como el de la Universidad Autónoma De Chile Pero ya cuando Vamos a decir En los eventos De redes que tenemos De la red Nos empezamos A revisar Experiencias Y todos Vemos esto Y ellos también Plantean Como la inquietud De ampliar el trabajo Pero pues necesitan El apoyo ¿No? De otras instituciones De Investigadores De profesores De otras latitudes Y ahí es cuando La red Empieza a trabajar Con ellos Y empezamos Por decir Así Ah mira Aquí hay un grupo Aquí hay otro Aquí hay otro Y luego ya se van Integrando Porque el chiste De un indicador Es que sea ampliamente Aceptado Si no Está bien Para una región Pero si lo podemos Comparar a todo Un continente Pues obviamente Tiene mayor impacto No de hecho De hecho por cada país En donde se presenta El indicador Ya hay un equipo Local ¿Y aquí dónde está El equipo? En Guadalajara ¿Guadalajara? Sí Ahora Pero pues se me hace Interesante El que se haya metido ¿Por qué no están Más metidos Economistas Ahí de aquí De la Guasejota? ¿En dónde exactamente? En este En este tema Del indicador O sea sumándose Al equipo No precisamente Eso es parte de Vamos a decir Del propósito De ir promoviendo El indicador Seguramente Con lo que vimos ahora De hecho hubo propuestas Ahí en el evento De que se trajeran Un taller Para trabajarlo Para aplicarlo A Chihuahua Ya a manera De municipal ¿Sí me explico? Ya es que Es que sabes Que traemos En el cuerpo académico Un proyecto similar Pero midiendo El índice De progreso social Que digo Está ya más trabajado Y que hay muchos datos Y hasta digamos Está hasta Estandarizado Vamos a decir Las variables Y las fuentes Entonces Se me hace más interesante Entrar con esquemas Los más propios De Latinoamérica Que Y que se pueden trabajar Sí Lo que pasa es que No Vamos a decir Si empezamos a construir Un índice local Luego va a ser muy complicado Que se pueda comparar Y el propósito De los indicadores No solo es El de El de valorarnos Vamos a decir Localmente A través del tiempo ¿Sí? Si no es valorarnos En comparación Con otros Y eso no tiene que ver Necesariamente Con el tiempo Sino con Vamos a decir Lo que es un análisis Transversal Que nos podamos comparar Con otros estados O con otros países Entonces ahí Lo más importante De todo Es que pienses Ante todo En un Indicador Comparable ¿No? Claro No, no Comparable es como Cuando compras una computadora Y que sea compatible O sea O vamos a decirlo Compatible con otras regiones También ¿No? Que pudieran tener Pero bueno Ahorita ya nos manda Dice Artur Que a cortes Yo no sé Yo me manda Mira Ahí estamos Estamos de nuevo al aire Es que me manda Artur Ya entramos al aire Y luego nos agarran Acá platicando Cada cosa De repente Pero normalmente No platicamos Nada malo Así que no No hay ningún problema Bueno Pues ya regresamos Estamos aquí En Solo Negocios Este Precisamente Estamos platicando Luis Enrique Gutiérrez Casas Y un servidor De la presentación Que hoy tuvo En uno de sus eventos Donde presentaron Un indicador económico Bueno Perdón De desarrollo No es económico Propiamente Sino de desarrollo social Y que pues De la Universidad Era de la Universidad De Chile El proyecto Bueno Originalmente Si lo Se convierte En un proyecto Ya a nivel latinoamericano En donde participaron Varias instituciones Ok Bueno A ver Y entonces nos decías Antes de irnos a corte Precisamente Estábamos profundizando En este rubro ¿No? De que La utilidad Del Del índice Pues servía Obviamente Siempre cuando fuera Compatible Con otras regiones O que se sumaran Digamos Diferentes Este Este Equipos De trabajo Yo eso era Lo que te quería Preguntar Surge con la red Ahorita ya más o menos Me contestaste en comercial Pero si me interesaría Que lo comentaras ¿Cómo llega Este indicador A Ahora sí Que a estas tierras ¿No? A Chihuahua A México Y a todo esto Bueno ¿Cómo llega? De una manera Vamos a decir De una ruta normal Cuando ocurre Que Las redes Funcionan Y son efectivas Que Esta experiencia Que primero fue local Para medir El índice de desarrollo A nivel municipal En un país como Chile Vamos a decir Que tiene una buena Estadística Pero que también Es un país Relativamente Mediano Pequeño Es más manejable Entonces Se trata de Transcender Esa frontera Y de Presente con la necesidad De que este indicador Y de que el país Y de que los municipios Chilenos sean comparables Con otros países Con otras regiones Latinoamericanas Y entonces Pues Vamos a decir Nos enteramos De este índice A través de eventos De la En este caso De la red iberoamericana Estudio del desarrollo Y luego Ya Pues viendo Las posibilidades El potencial Que se tiene Entonces También la red Se ofrece Para Para A llegarle Vamos a decir Recurso humano Es decir A través de la red Se conocen grupos De trabajo Que trabajan un poco Vamos a sistemas Del desarrollo Y que seguramente Estarían Pues muy interesados En desarrollar Ese mismo índice Y eso es lo que ocurrió Lo que ocurre Es que Entonces Se van incorporando Grupos de trabajo A nivel local De varios países Y Obviamente Hay talleres Obviamente Hay sesiones De discusión Y finalmente Resulta En que se puede Trabajar El mismo índice El índice De hecho Ya el del 2000 El anterior De 2019 Ya se realizó Está por salir El de 2020 Pero también Ya hay publicaciones Es decir Está por salir Un libro De hecho A mí en lo particular Me corresponde Ser miembro Del comité científico Que se le llama Así Del texto Está por salir El libro Pero además Hay una página Y es una página Muy amigable Muy fácil De consultar Con toda la información A la mano Que tiene que ver Con este indicador Y es la página Del idere.com O sea Índice de desarrollo Regional Idere.com Y ahí puedes consultarlo Sin problema alguno Y ahí vienen datos También de México Obviamente Sí, sí De hecho Hay un grupo Local de trabajo Que está en la Universidad De Guadalajara Quienes son Los que se encargan De obtener De calcular el índice A nivel México Oye Y en cuanto a eso En cuanto a México Solamente Los de la Universidad De Guadalajara Están Digamos Participando O hay otro Es decir Es el grupo Que más Vamos a decir Demostró Iniciativa Y inquietud Por trabajar Y lo ha estado Haciendo bien Y si en algún momento Es necesario Incorporar Más gente Pues se incorpora No hay ningún problema Pero bueno Es decir Finalmente En este caso Fueron quienes Vamos a ir Levantaron la mano En su momento Claro Y el presupuesto Me imagino La mano y el presupuesto Para hacerlo Así es No solamente Esto es de aire Y de ganas Oye Y te voy a preguntar Y a nivel De gobiernos Ya sea Municipales Si quieres O estatales ¿Se han interesado Por conocer Estas cifras? A nivel México Creo que Yo insisto Que es un indicador Muy joven A nivel De Latinoamérica México Incluso Pues se presentó El año pasado Es decir Todavía falta Hacerle la promoción De vida Creo que esto Es poco a poco Este tipo De trabajos Y sobre todo Indicadores Que luego Pudiesen sernos Muy Adecuados Para estar Valorando El que tanto Estamos avanzados O preparados Y sobre todo En comparación Con quien Requiere maduración Entonces Este indicador Está en eso En ese proceso De maduración Por ejemplo Se propone Todavía Se presentan Se presenta El indicador En otros espacios Así como Hoy en la mañana Y hay inquietudes Hay preguntas Y se les comenta ¿No? Por ejemplo Hoy comentamos De que todavía faltaba Un elemento Como el tecnológico Que es de vital importancia Ya para Para entender Un poco Esto del nivel De desarrollo Y las posibilidades De desarrollo En regiones Y países Y entonces También se está Considerando El hecho De afinar Un poco más Los indicadores Pero las variables Que están Y el resto De indicadores Que se considera En cada rubro Por ejemplo En educación Por ejemplo En género ¿Sí? Entonces Por ejemplo Como ejemplo Perdón Se les preguntaba ¿Por qué En el rubro De género Si hay algunos elementos Que se consideran Pero no está El de feminicidios Y se les preguntó En esta ciudad Por estudiantes Pues obviamente Que como en Juárez Pues están preocupados Por eso Es decir Aquí hay una Una historia ¿No? Importante Que contar Significativa Y ellos decían Que sí se había considerado Pero el problema Era que Dos cosas Que llaman la atención Una Pues que hay países Que no lo registran Y no lo registran bien ¿No? Y mucho de eso Tiene que ver Mucho de eso Tiene que ver Con El En este caso Por ejemplo Cómo culturalmente Se considera Un feminicidio Sí Lo catalogan Como un suicidio Puede ser O por ejemplo O a veces Él nos decía Por ejemplo En Argentina Pasa esto Esto Y cuando había Un homicidio Una mujer Y que tenía Decían No, fue un crimen Pasional Este Fue un asesinato Por amor Y así Lo catalogaban Y ya no Entonces dicen Pues no Todavía culturalmente También es complicado Y entonces Ahí Vamos a decir Subregistro Y si hay Subregistros Entonces va a ser Difícil Es difícil Todavía tener Datos Comparables Efectivamente Comparables Pero yo creo Que es un buen esfuerzo ¿No? Porque al final del día Empezamos ya a alinear Y a ver precisamente Esas diferencias Para tratar de subsanarlas Porque al final del día Pues yo creo Que sería relevante Por lo menos Visto desde acá Desde México Pensar que no Consideran feminicidios Pues si dejan Incompleto La parte de género ¿No? La dimensión de género Porque simple y sencillamente Pues no sé Si están hablando Nada más De simple desigualdad O inequidad Exacto Bueno Obviamente Hay que afinar Más detalles De los indicadores Pero bueno Se trata de ser suficiente Y En estos términos Muy efectivo Si tú Supieras La cantidad De Aspectos Que hay que tomar Cuando se construye Un índice Es increíble O sea No consideras Menos Menos Así te lo digo Menos De 15 Aspectos Que debe cumplir Un indicador ¿Sí? Desde eficiencia Desde comparabilidad Desde descomponebilidad Como le llamamos Es decir Crear un índice Es todo Todo un trabajo ¿Por qué? Porque finalmente Te trata Y sobre todo Estos índices Compuestos Como el índice De desarrollo Regional Te trata De cubrir Distintas dimensiones De la vida Social y económica De una De una sociedad Y entonces En ese sentido Pues es La verdad Es todo un trabajo A mí en lo particular Parte de Cuando yo Elaboré mi tesis De doctorado Por ejemplo Pues Tratando de hacer Una interpretación De la desigualdad En el regional Pues me toca Construir un índice Y se llamó El índice Potencial de desarrollo Y por eso Tengo la experiencia De que es Un trabajo Enorme O sea No es sólo No es sólo Vamos a decir No es sólo Hacer una división ¿No? O multiplicación Es decir Tomar variables Y luego Súmalas Sécale el promedio Y ahora Vámonos con esto ¿No? Así es Imagino que En la parte teórica También tienes que Que ver la ponderación No hay construcción De índice No hay construcción De un índice Sino una parte teórica Que tiene que ver Cómo se interpreta Algo Tú partes Tú partes De la manera Como ves algo Y cómo lo interpretas Entonces no hay índice El peso Es lo que también Tienes que andar haciendo Este pesa más Este pesa menos Sí mira Por ejemplo Algo que Algo en lo que Participó la Ried Y que fue muy efectiva En esto Es que cuando se intenta Ampliar la cobertura Espacial del indicador Es decir Tener más información De distintos países La Ried También facilita Los foros de discusión En torno a este indicador Y entonces Se entrevista Bueno Participan Dentro de estos foros Para este indicador Y 220 académicos A nivel latinoamericano Expertos Los cuales Pues dicen Bueno es que yo veo Este ámbito así Yo creo que este Indicador lo tienes que Trabajar así Yo creo que este Tiene más peso que este Si me explico Ya hay todo un trabajo Es decir El indicador No resulta de la nada No es una ocurrencia Es Finalmente Sale de la necesidad De medir a nivel Latinoamericano El desarrollo Como nosotros lo percibimos O como quisiéramos Valorarlo Pero también A partir de ahí Es un trabajo técnico Teórico técnico Muy importante No claro Y me imagino Que van de prueba y error 220 Obviamente no está tan sencillo Son 220 voces Que no necesariamente Están de acuerdo Así es Pero eso lo facilita La red Por ejemplo Claro No me imagino Y además es una cuestión Tecnológica Si no tuviéramos Si esto fuera hace 20 años El índice estaría guardado Ahí en Chile Presentado en alguna universidad Este nada más De la universidad Sí Oye Ah claro Estoy diciendo Charlie Digo Charlie Perdón Arturo 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 No te había cambiado el año Es Carlos Arturo Sí Hace mucho Donde cambiaba el nombre Caray Ya ya Pero bueno Vamos a corte Y regresamos Ya ves Por eso no nos quiere hablar Luego Arturo Porque le cambia el nombre Yo y tú no lo saludas ¿Qué más quieres? O sea Si yo creo que somos Los que peor los tratamos ¿No? Ya Ya Estoy escribiendo algo Arturo Tengo miedo De ver De ver qué me va a poner Oye Este ¿Quieres platicar algo en particular? Porque se me hace muy interesante Lo del índice Está A eso es a lo que Estamos platicando No importa A eso es a lo que me refería Estuvo muy interesante No de que Ay Yo te estoy preguntando ¿Quién es mejor Si ha taido tú? O sea Es simple y sencillamente Que estaba muy interesante Y yo sí quería ir A mí se me hizo interesante Cuando lo vi Porque estábamos trabajando Lo del índice de progreso social El problema del índice de progreso social Es que Pues siento que lo que pasa Es que es una cobertura mayor Por las personas que están Pues metidos O sea Digo Al final son gente Que incluso tuvieron Nobel Pero que dejan A nivel Latinoamérica Y algunos países Vamos a decirlo Descompensados Es decir Tienen un pie más largo que otro Porque no es Aplicable en muchas regiones De Latinoamérica Por los números precisamente Y tienes que andar tropicalizando Y ya no sirve Yo a mi gusto Es cuando tropicalizas Tú Haces tu versión Pues es tu versión No pues es que no es comparable O sea Le cambias cualquier cosa O intentas incorporar Variables proxy A lo que se está haciendo realmente Y hay un problema de comparabilidad Claro Por eso es tan complicado Sí Y entonces Es decir Hacer esto a nivel mundial Pues es Es un Pues no O sea Es decir Es un muy buen esfuerzo Qué bueno que se haga No el índice que tú mencionas Sino el El de progreso social Pero al final del día Pues va a quedar En algún momento Si no Latinoamérica África Va a quedar Va a quedar Relegada O va a quedar Una parte de Asia O va a quedar No sé Por los números simplemente Y ya entonces Donde a mí ya no me empezó A gustar mucho La situación Incluso INCO Al índice No perdón No es INCO Es otra Otra organización ¿El índice? ¿El de competitividad o...? No El de progreso social Lo trae esta chica Una de la ITAM Moya Se apellida ¿no? Moya me parece No me acuerdo El problema Ya que tienen ellos Es que ellos Pues tropicalizaron Algunas variables Que no eran Simplemente obtenibles ¿No? En México Y a veces en el Estado Y ya no te sirve Ya te sirve A nivel Pues obviamente Nacional Siempre y cuando Los demás respeten Esa misma Metodología Pero ya no te queda Lo mismo Y eso es lo que yo pienso Que debemos de tener En Latinoamérica Uno Pero que realmente Refleje Pues La realidad Y ahora sí El problema es ¿Quién le pone cascabera Al gato? O sea ¿Quién alza la mano Y dice Yo por eso se me hizo Tan interesante Y dije Oye pues está Tiene amigos Este Leídos este Luis Yo dije No Sí tiene Sí tiene amigos capaces Al final Del todo Por eso me decía Este Este Alejandro ¿No? Con lo de los índices Pero bueno Oye ¿Y por qué no los invitamos Un día? ¿Por qué no le haces Una grabación En horarios? No sé Más Este Sí De cualquier manera La próxima No sé si eso Fue lo que Me comentó Alejandro Porque me lo comentó Por teléfono Pero de invitar A Para que estuviera En el programa Pero no sé si se refería A lo del cuaderno Trabajo nuevo Que salió A los autores Del cuaderno Trabajo No pues también puede ser A los autores De Sí Que ya salió publicado Ya por fin Después de que Hasta autógrafos Estuviste dando En eventos Y todo esto Ahí está Ya estamos regresando Al aire Estamos acá En solo negocios Mi nombre es Emanuel García Y estoy con Luis Enrique Gutiérrez Casa Estamos platicando Del índice Antes de que pasemos A esta parte Del índice Luis Nada más Les voy a hacer una recomendación A los demás No salgan Si no es necesario Allá afuera Parece El Cairo Realmente está fuerte Incluso hasta Por ahí Hubo una foto No sé si viste Donde Paseo Triunfo La República Uno de los baños portátiles Se los llevó el aire Y fue a cruzar Ahí a una de las agencias Autos Que está Del otro lado Esperemos Que no haya habido Nadie adentro Y si hay alguien Bueno pues que esté En buenas condiciones No haya tenido Ningún accidente Pero si está Pues bastante complicado Ahorita Digo No es No es nuevo Que tengamos este tipo De climas En Juárez Pero bueno Decíamos Decíamos del índice Que uno de los De los puntos Digamos más complicados Dices que es todo un mundo Armar un índice No es una ocurrencia O es más Puedo venir de una ocurrencia Pero ya armarlo Ya parte de una cuestión técnica Una cuestión teórica Y sobre todo Pues yo creo que Rebotar la idea En las diferentes partes Para no dejar ningún cabo suelto ¿No? Claro Es necesario Porque La verdad es que También es mucha responsabilidad No solo tiene que ver Con que normalmente Un índice Se construye Desde una perspectiva De un sector público Sea el educativo Obviamente que tiene Su propia naturaleza O a veces sea Sea gubernamental Estrictamente hablando Pero es un recurso público Entonces es una responsabilidad Porque es un trabajo Que estás haciendo Con fondos públicos ¿No? Y la otra responsabilidad Es que cuando este Ya está Vamos a decir Vigente Está siendo leído Pues tienes la responsabilidad De dar la mejor información posible Si no No estar jugando Con la información Con las cifras Con los datos De tal manera Que te dé Algo solo para estar Lo promocionando ¿No? Como una creación tuya ¿No? Si hay responsabilidad Social En este caso De quienes Crean el indicador Y muy en particular Bueno Conociendo El trabajo De investigadores Como Adrián Y como Camilo Claro que es Mucha, mucha responsabilidad La que hay Detrás de esto No, claro Y además Lo importante es que El índice Ahorita que lo mencionabas Pues va a servir Para generar políticas públicas O eso sería lo ideal Lo que esperaríamos Sí Yo creo Tú comentabas Que ustedes Estaban trabajando En un indicador Bueno Seguramente Me decías Este Que viene Del IMCO O del Instituto No, no Viene Viene De Está Krugman O sea Se generó A nivel mundial El índice De progreso Social Sí Y yo lo que creo Es que Si finalmente No se está trabajando A nivel de países O seguramente Está en un nivel De discusión A nivel De 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 Varios países ¿No? Es decir Está también madurando Es lo que te digo De los indicadores Que necesitan Un proceso de maduración Pero Pero en este caso Pues este grupo De trabajo Me comentaban Ellos están dispuestos A iniciar un taller En Cuando Cuando se guste Cuando hay esa posibilidad En En estar trabajando Con nosotros directamente Así que Pues ahí está una oportunidad Claro No, yo creo que Será importante Porque digo Al final lo que quieren Ya sea el índice De progreso social O el índice El que nos mencionas Es que se difunda Y se arrope Digamos Entre más gente Pues obviamente Es más fuerte El indicador O tiene mayor Sí, mira Es importante Y sobre todo Las posibilidades De comparabilidad Porque mira Es importante Que Si nosotros Hablamos de Chihuahua Y hablamos de tanto esfuerzo De tanta política pública Estrategias Que tienen que ver Con economía Con desarrollo social Con desarrollo humano Con desarrollo sostenible Con desarrollo territorial Ya sea regional o local Necesitamos compararnos Es necesario Es necesario Nosotros no podemos Ser autocomplacientes O decir Ah, miren Estamos avanzando Porque nos estamos Autoleyendo Sí, eso es Es una Nos autoevaluamos Nos autoleemos Es una especie De endogeneidad Bastante perniciosa Y necesitamos compararnos Y decir Con respecto a otros países A otras regiones ¿Cómo estamos? Y si ustedes quieren Nos comparamos Con Vamos a decir Con Municipios Bueno, en cada Este país Tendrán nombres distintos Pero con estas Demarcaciones territoriales De nivel municipal Que estén un poco Del mismo tamaño Que la nuestra Y además En contexto latinoamericano Que tiende a ser Relativamente similar Y si nos contrastamos Ahí sí podríamos decir Ah, vamos mejor O no O no vamos Tan avanzados Como pensábamos Y el ejemplo está En lo que acabo de decir En otra de las Secciones anteriores Que Chihuahua Pues sí El indicador De actividad económica ¿Sí? Que específicamente Déjate Digo Que es lo que mide El indicador De actividad económica Pues está alto Para Chihuahua A nivel No solo Nacional Sino a nivel Latinoamericano ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que Bueno En ese sentido Bueno Nos podrías decir Ah, estamos Bastante Bien De hecho Chihuahua sale Como muy alto Pero ya cuando Vamos a otras Dimensiones Que no son La económica Propiamente dicha La económica Mira lo que valora Y nosotros creo Que sabemos Por qué sale así Por desem O sea Porque valora El indicador De desempleo El PIB per cápita Obviamente Este no puede Dejarse a un lado Por más que Por más que En algún momento Se diga que tiene límites Claro que los tiene Pero no puede Dejarse a un lado Y luego el tamaño De mercado Que aquí seguramente No nos va tan bien Porque Sí Puede haber mucho empleo Pero el nivel El Ingreso per cápita No es tan elevado Como en otras regiones ¿No? Pero bueno Salimos nosotros Como muy alto Pero luego así Nos vamos a A indicadores Como instituciones Indicadores Como Como En este caso Por ejemplo El de salud El de salud Somos de los Pocos Estados O a nivel Provincial O departamental En otros países Como Brasil Argentina Chile Uruguay Colombia Colombia A ese nivel Somos de los más bajos Por el suelo En la parte de salud En salud Lo que se toma en cuenta Es mortalidad infantil Suicidios Y esperanza de vida Al nacer Entonces hay que preguntarnos ¿Por qué? Lo importante De una comparabilidad Es que en algún momento Nos podamos preguntar ¿Por qué No necesariamente Están ocurriendo Las cosas Como pensamos Que debieran ocurrir? ¿Por qué finalmente Una Un alto índice De actividad económica No se refleja En un alto índice De salud? Y claro En la mañana Se hacían comentarios Bueno Pues es que Estamos en una sociedad Que está dedicada A trabajar Y no al bienestar Bueno Es una posible explicación ¿No? Claro que hay que Profundizarla más Pero es una posibilidad Oye Pero espérame Perdón que te interrumpa Ahí Pero a ver Repíteme las variables Porque se me hace Muy interesante Es Índice de mortalidad infantil ¿No? Suicidios Y esperanza de vida Al nacer Ok Por lo menos Quitando suicidios Las otras dos Son Son prácticamente Van atados Al desarrollo económico O sea Es decir Una región Con un índice Es que es lo que No sabemos Es una región Pobre Sobre todo No sabemos Sobre todo Por dos razones Emanuel Una Porque Aún cuando Tengamos un alto Empleo ¿Sí? Sí No esto Ese alto Empleo No necesariamente Se ve reflejado Con un mayor Índice De ingreso Per cápita Hay que recordar Que nuestros modelos De crecimiento Sobre todo En la frontera Y que se está replicando En los principales municipios De Chihuahua Tiene que ver con bajos Es decir Es alto empleo Pero con un salario Relativamente bajo Primero Y segundo Hay que recordar Que tenemos nosotros Como Estado Una alta proporción Bueno Y varios municipios Indígenas En donde La precariedad En donde La vulnerabilidad En donde Los niveles de pobreza Son muy elevados Claro que entonces Eso puede reflejar Entonces hay que ver Nada más Me llama la atención Porque tal vez Sea eso La polarización De la economía Que tenemos en el Estado O sea es decir Que realmente La cabeza Que va a estar llevando Esto es Juárez Y Chihuahua Y los otros estados Bueno y Juárez En términos de bienestar No es No tiene los mejores indicadores No definitivamente No definitivamente Pero a lo que voy Es que Al final del día Pensar en la Sierra Tarahumara Te está reflejando Los indicadores Que te está trayendo Juárez Y que te está trayendo Este Chihuahua A lo mejor pudiera ser Y si Y si es entendible Esta parte Y Pero yo creo que es importante Sobre todo Para nuestros gobernantes Ver ese punto Que la parte económica No está Yo creo que tenemos que Ser más En este sentido Los indicadores A quienes Podríamos leer mejor O quienes puedan leer mejor El indicador Les va a dar más información Es decir Una mejor lectura De indicador Te da mayores elementos Para comprender un problema Y para En su caso Generar Una política pública Adecuada Es decir Dar las respuestas Adecuadas Mientras no leas El indicador Mientras tú ya llegues Con un prejuicio Y digas Es que si crecemos Económicamente Todo va a ir bien Ya desde ahí Por mejores indicadores Que tengas Ya estás equivocado No, claro No, definitivamente Si llegas ya Con tu plan de gobierno Sin ver otra cosa Más que tu plan de gobierno Pues obviamente Estás mal parado ¿No? De entrada Y digo No quería mencionarlo Pero a lo mejor Si llegas tú ya pensando En rifar el avión presidencial Pues digo ¿No? Sin ver siquiera Si lo necesitas o no Para empezar Pero Yo creo que Esos puntos Son los que necesitamos Pero Más que necesitamos En la cuestión académica Necesitamos que esto Se vaya permeando A dos A dos campos importantes Uno, a la sociedad Para que entienda Cómo se pueden leer Y ver Que simplemente El índice Es un reflejo De nuestra realidad De alguna manera En número Y también a los gobernantes Para que Pues simple y sencillamente Pues como tú dices No estén autocomplaciéndose Diciéndose Qué bien salimos en la foto Qué bien estamos llevándolo Este Hablé yo con un académico De la universidad local Y me dice que todo perfecto Cuando la realidad es Pues otra ¿No? O sea Pudiera ser Estoy poniendo un ejemplo No digo que hayan hablado Con algún académico No te espantes No han hablado con nadie No, no, no No digo eso Lo cierto es Que la autocomplacencia Es un mal endémico En la política mexicana Es decir Los gobiernos Tienden poco A ser autocríticos Y finalmente Y sean los que sean El municipal El actual municipal El actual federal El actual estatal Tienden Tienden a Bueno, obviamente A autovalorarse De manera siempre Más positiva Y esos sesgos Pudiera pensarse Que es normal Pero creo que estamos En un momento En el que tenemos Que ser mucho más responsables Y no Y creo que no se ha sido así Es decir Se sigue en una autocomplacencia Perniciosa Que no permite avanzar ¿No? Claro Y bastante cómoda Además ¿No? Para los gobernantes Sí Si tú ves Cada gobierno Municipal Estatal Siempre dicen Fuimos mejor que el anterior Entonces ¿Eso qué te dice? Que si han pasado Diez gobiernos Y el gobierno El décimo gobierno Ha sido mejor que el primero Porque así han ido Cada vez mejor Mejor Pues estaríamos En una sociedad Mucho mejor Pero no es cierto O sea Ya no tenemos luces ¿No? Y hace 20 años Teníamos luces Por ejemplo Ahí creo que Es evidente O sea La evidencia nos dice No, no podemos estar haciendo esto Tenemos que cambiar incluso La cultura De quienes gobiernan Por lo menos Esta ciudad Y este estado Sí Sí Y yo creo que empieza Precisamente por Este tipo de charlas ¿No? Enseñándole a la sociedad Que hay manera de evaluarnos Que no todo es El número de empleos Porque así lo hace el gobierno Te lo digo por experiencia Gobierno del estado Sobre todo en materia económica Se evalúa por el número De empleos generados Por el número de empleos generados No te dice absolutamente nada Tú puedes generar A lo mejor 50 mil 200 mil empleos Pero pueden ser mal pagados No tiene sentido A lo mejor Bueno A ver Sí Sí tenemos que valorar Si se está generando empleo Claro que es algo positivo Porque Y sobre todo Porque se está midiendo A partir de las formalidades Y se está incorporando Población Al sector formal Eso Obviamente Tiene ciertos resultados positivos Pero francamente Será insuficiente Para lograr Propósitos de bienestar Es decir Eso no No, no Claro Eso es lo que voy No te indica absolutamente nada Y no puede ser Tu único indicador Donde estás poniendo Nada más los ojos Y estés tratando De dejar todo lo demás Para traer Simple y sencillamente Un número de empleo alto Así es Con lo que voy Oye Nos está mandando a corte Arturo Fíjate ahora Inmediatamente En cuanto me puso corte Estoy avisando Muy bien Agarra luego Arturo Entonces vámonos a corte Y regresamos en dos minutos Ya es para que vea Que nos estamos portando bien Arturo Oye Ya estamos Ahora sí ya cumplimos el año ¿No? Encerrados Ya Ya el 21 El 21 El 21 fue cuando nos mandaron Al 21 Todavía Había como que Ya se estaba avisando Pero ya prácticamente Todos habían tomado la visión No había papel de baño O sea Ya andaba como que No ya A estas solturas No había papel de baño En Cusco Ya no había papel de baño Y así como que Empezaban que los cubrebocas Y todo eso Pero todavía oficialmente No nos mandaban a A la casa ¿Verdad? Con todo Y chivas Entonces este Fíjate Un año Yo creo que nos vamos a aventar Pues Eh Quién sabe A lo mejor En los cursos de verano Ya Puede ser que ya estén Siendo presenciales ¿No? Digo no sé Tampoco creo que alguien En la universidad sepa Pero Pero Pues yo calculo Así a ojo De buen cubero Epidemiólogo Que tengo un año De experiencia Digo vas a decir que no Pero tengo un año De experiencia Como epidemiólogo Eh Ya 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 quieres sacar Tu certificado Y no Ya más o menos Le sé Ya Ya le llevo ahí Entonces yo calculo Que para Para julio Agosto Ya estaríamos A la mejor Pero quién sabe Digo Ya ves Ahorita Pues Se está tratando De llamar otra vez A la calma Porque la gente Eh Pues Está viendo Las vacaciones Ya preparados Si hay que A ver Podemos comentar Eso De que no Si siguen Relativamente Bajas La estadística O sea Está bien Pero mantenerla Ese es el problema O sea Es a lo que voy Porque si Viste el caso De los argentinos Que se Regresaron ya Positivos 75 Ah sí Ese yo creo Que es un muy buen Ejemplo O sea Es decir Le piden No le piden De entrada Pero cuando llegan Al menos saliendo De Argentina Estaban negativos Cuando se van de México Salen negativos Y cuando llegan a Argentina Salen positivos Y ahorita los dos países Están peleándose Quién es el que la regó ¿No? Porque no puede ser Que en un vuelo De seis horas Se salieron positivos 75 personas ¿No? Pero Pero es a lo que vamos O sea Es un descuido O sea Al final del día No importa Dónde sean contaminados Si allá o acá Es un descuido Debían haber estado guardados O sea Ese es el El asunto Quien Ahora sí que Como diría Calderón Haiga sido Como haiga sido Este No debían haber estado En Cancún Digo Aunque se enojen Los Los hoteleros ¿No? Pero Pero también una cosa Decía muy cierto Los hoteleros Yo me hago responsable De los huéspedes Internamente Lo que pase afuera Está muy cañón Que lo controle Y eso es lo que nos pasa Salimos Está muy difícil Que se controle El virus Y No Otra vez Que nos vuelvan a guardar Mira Yo creo que ahora sí La economía Este No quiero ser fatalista Por tercera vez fatalista Pero yo creo que Que sigue a muchos empleos Muchos negocios La riegan Bueno Estamos regresando aquí De nuevo A la última sección Se nos ha ido muy rápido Luis El programa O son minutos Ya de 30 segundos Lo que nos está dando Alejandro ¿No? Antes de irnos a corte Bueno Más bien durante el corte Antes de 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 seguir Lo que estamos platicando Del índice Del evento que tuvo Parece ser Mucho éxito Luis Enrique Este Y que fue más famoso Que varios Este Eventos en Las Vegas ¿No? Estuviste mucha gente Estamos platicando Luis Y un servidor Precisamente De De que tenemos Sobre todo una estadística baja En los contagios De COVID Pero que esto no es Pues Obviamente Sinónimo De que las cosas Se solucionaron Y que las cosas Ya están bien ¿No Luis? O sea No Claro que no De hecho Creo que es el momento En donde Tenemos que ser Más Cautos Más mesurados En nuestras salidas Porque una cosa es Lo que Vamos a decir Lo que está ocurriendo Y lo que puede venir Esto que se está llamando La tercera ola Vienen los periodos Vacacionales Y esto puede Vamos a decir Disparar otra vez Y Entonces una cosa Es eso La percepción Si uno Tiene la percepción De que esto Ya se resolvió Eso no es cierto O sea No se ha resuelto Somos igual Que nosotros Yo creo que tenemos Que ser pacientes Todavía Hay que esperar La cuestión De las vacunas De veras Que hay que esperarla Afortunadamente Después del acaparamiento Que se ha dado Por algunos países Otros están saliendo Al rescate Eso seguramente Lo hemos comentado En otros espacios Cambiará la geopolítica Internacional Porque Porque son China Rusia E India Quienes van a estar Aportando más vacunas A todo el tercer Al llamado tercer mundo Entonces Bueno Este tipo de cosas Si pagan factura Si pagan factura Sí, claro No, fíjate Que al final Vamos a tener Yo estoy viendo Ya muchos reportajes De la era post-COVID Pero pues yo digo ¿Cuál es la era post-COVID? O sea, si todavía Estamos metidos En este cuento ¿No? Y está lejos De haber terminado Porque como tú dices Las vacunas O sea, al final del día El occidente Parece ser que Que falló En la manera De que están haciendo Las vacunas Y que viene Precisamente Pues los países Vamos a decir Emergentes Como pudiera ser Rusia India China Este Con vacunas Que parece ser Que van a ser Más efectivas Cambiando Pues la realidad Geopolítica Del mundo ¿No? O sea, es decir Que quienes van a ser Los verdaderos No, pero además Aquí hay una enseñanza Muy importante Y eso Mira Yo Este A veces mis posiciones Pueden ser O muy optimistas O muy pesimistas O a veces Llamar la atención De una manera Como Como no No gusta A la política O a la empresa Por decir Al mundo de la política Al mundo de la empresa Y lo que ocurre Es que Ya lo he dicho Tú lo has repetido Alguna vez Que no solo Estamos redescubriendo Nuestro subdesarrollo Es decir Aquí Dentro de ese Vamos a decir Este Orden de ideas Nos estamos dando cuenta Que el hecho De no estar No haber invertido Durante años En ciencia Y vamos Podemos seguir Sin hacerlo Y en Y sobre todo En áreas Como salud Que son Importantísimas Ya no decir También En áreas Del desarrollo Digital Telecomunicaciones Por ejemplo Pero en esta Era de salud Nos está siendo Increíblemente Dependientes Claro Increíblemente Entonces nuestras Respuestas Están dependiendo De Y sobre todo Y también Si hay respuestas La velocidad En que la respuesta Puede llegar ¿Por qué En ese En ese aspecto Del bienestar Tenemos que depender De otros? Es la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no? Latinoamérica como tal ¿Por qué no estuvo Desarrollando vacunas? En la mañana Se explicaba muy bien En el evento Que Pues sí Pues el tema Es que Solo Solo En su momento Inició Y más avanzado Argentina Porque tenía Había Había generado Una pequeña Infraestructura Para De desarrollo Del conocimiento En torno A esta cuestión De 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 la investigación Médica Muy en particular Epidemiológica Pero luego Se quedaba Sin recursos Se quedó sin recursos Porque no tenía Insumos Para poder producir O sea que Nuestra Ahí está Si alguien No entiende Lo que es La dependencia Lea Lo que está Pasando ahora Y cuando digo Que no le gusta El mundo De la empresa Y no le gusta El mundo De la política Es porque Lo que estamos Diciendo es cierto Hemos estado Gastando En cosas Que Tal vez En el corto Plazo Y a veces Ni siquiera En el corto Plazo Puede dar Cierta rentabilidad Pero en el largo Plazo No Y hemos estado Haciendo cosas A nivel De empresa Que tiene que Ver con la Competitividad Pero que No responde A Vamos a decir A necesidades sociales Puede responder A una necesidad De mercado Pero no a necesidades Sociales De largo Plazo Que luego Hacen Más competitiva A una sociedad Mientras No se entienda El largo Plazo Y la Política Y la Empresa Así como La conocemos Aquí Y aquí En Juárez Así te lo Digo No entienda Lo que es El largo Plazo O sea Me podrán Poner Espejos Pintados De modernidad Espejos Pintados De desarrollo Espejos Pintados De que ya Vamos hacia El primer Mundo Y eso Será Una Soberana Mentira Autocomplacencia Como decíamos Es la autocomplacencia Nos vemos En el espejo Pero ponemos Nuestra foto Para decir Y preguntarnos A nosotros mismos Quién es el más bonito ¿No? Sí, claro Sí, no Y como tú dices El gran logro En cuestiones médicas Es que salga Marcelo Ebrard Y decir Conseguimos vacunas En Estados Unidos Nos voltearon a ver Y nos van a dar vacunas Y ese es nuestro Gran logro Político Claro El esfuerzo Ahora Es Ser Hábil Políticamente Tener capacidad De gestión En este mundo En este En este Contexto En donde La dependencia Y Hacia la ciencia También Y finalmente La forma Como funciona El capitalismo Mundial Hace Que las vacunas Se detengan Se acaparen Sí, por ciertos países Y que nosotros No hayamos desarrollado Hasta este momento Una posibilidad Entonces Ahí está Entonces no nos hagamos No es cierto Se los digo Así Podrá venir Ahora que vienen Las campañas De Juárez Y que todo La política Nos podrá decir En este caso Los políticos Que Juárez Que su gente Que todo Que ya estamos A un pie Del primer mundo Que somos muy trabajadores Mientras No Pensemos En el largo plazo Y por lo tanto Le demos a la ciudad Algo que no tenga que ser Con resolver problemas Inmediatos Sino con construir Una ciudad Discúlpenme Pero no vamos A ningún lado No vamos A ningún lado Es tapar baches Para tener Ahora Para que En seis meses Vuelvan a estar Los baches Y tener que taparlos Otra vez Y así sucesivamente Es ese Ese chiste Tan Este Que tanto Se dice De que Haces Cabas hoyos Para después Taparlos Y cabas hoyos Para después Taparlos Y al revés Tapas hoyos Y después Los tienes que Escarbar Es decir Estamos haciendo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo En pocas palabras Hacemos mil veces Lo mismo Esperando Que salgan De manera diferente Ya Alguien Híjole Alguien puso Ah no 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 Es de otra Me recordó Es que pusieron En el chat Me recordó No di Dile lo que dice Era otro grupo Era otro grupo En realidad No no ya sabes Que no tengo problema Pero en realidad Es que sí es cierto Digo al final del día Los políticos Están pensando En su reelección O están pensando En su elección Inmediata O reelección O cambio de puesto Que dejan a la ciudad Por medio abandonada Y sin pensar Que le van a poder A lo mejor Dar los cimientos Al siguiente gobernante Para tener Una cosa mejor Que nadie va a hacer eso Porque es decir Imagínate ahorita Pensando a lo mejor El gobierno de Corral O el gobierno En el caso de Cabada No tanto Pensando ¿Quién viene después? Porque Cabada sabe Que viene alguien Ajeno a él Completamente Pero Tal vez el gobierno estatal Está pensando Y si me va a venir Alguien contrario A mi gobierno actual Pues ¿Para qué le voy a dejar Hasta dinero? ¿No? Y desde ahí Empezamos mal ¿No? Cuando realmente No es el punto El punto es que aquí Vamos inmersos ciudadanos Y vamos perdiendo Ciudadanos también Y ellos se van a convertir En ciudadanos Cuando dejan del poder Entonces ese es el asunto Oye Me dice Artur Que tenemos un minuto Para finalizar Así que si quieres Agregar algo Bien El próximo El próximo La próxima El próximo programa Seguramente hablaremos De algo sobre Como una valoración Económica Que se hace a partir Del COVID Entonces De la situación Que ya hay números ¿No? Sí bueno Pero aquí hay un trabajo Que se acaba de presentar Y nos hablarán Un poco de De esa experiencia ¿No? Y nosotros Ok Intentaremos contrastar eso Con lo que sabemos ¿No? Lo que conocemos Con lo que nos ha tocado Pero bueno Pues yo también Ya de mi parte Pues prácticamente La despedida Les recuerdo No salga Si no es necesario La verdad es que Los días están de repente Medio feitos Entonces mejor Quédese en su casa Escuchando No se quiera convertir En un ciudadano empanizado Si va a tener Toda la tierra Por todos lados Entonces bueno Nos escuchamos La próxima semana Mañana En este mismo espacio Alejandro Sandoval De 4 a 5 Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Gracias 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 Oye Alejandro El IDERE Es de Colombia 16 16 Gracias.